en la ciudad de Santo Domingo por parte de la Procuraduría y esta situación, esta red de narcotraficantes que hace 20 años, por datos que han salido, tenía operando en la República Dominicana sin que nadie hubiese hecho nada antiguo. En este país, los líderes políticos trazan la agenda de discusión. Bueno, se dice que yo escucho con mucha frecuencia comunicadores, periodistas, personas que tienen acceso a los medios de comunicación que dicen que son hacedores de opinión pública. Yo creo que el gobierno, las autoridades, los políticos de este país son los que hacen, porque ellos nos ponen a hablar a nosotros lo que ellos quieran. Hay problemas, hay problemas. Trazan las pautas. Tú oyes hablar de Odebrecht en estos últimos 15, 20, 30 días. No hay problemas. O sea, el problema de Odebrecht se subsanó, se arregló. Ahora estamos en el mismo caso del ADP, que es un problema de orden público. El atentar contra la educación del país, de los estudiantes de la República Dominicana, debe ser de orden público. No hay tanto importante. Entonces, podemos decir, Antio, que hay instituciones que se convierten en cómplices al momento de trazar la pauta en los temas nacionales que se van a tratar. Elaboran, deciden el lunes, digo yo, diría yo exagerando, no tengo acceso a eso. Es una locuración que voy a hacer. Me imagino que el domingo se reúnen los líderes políticos, los líderes nacionales. Comienzan la clase. Y entonces, lunes, vamos a, este es el tema de discusión, lunes, martes y miércoles. Y si osara a alguien decir, y si viene algo, no, no, lo dejamos para jueves, viernes y sábado. Porque hay que tenerlo el lunes, martes y viernes. No, no adelanta la agenda. ¿Cuál es la tesis que nosotros tenemos? El relajo que decimos, de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, sábado y domingo es de romo, de alegría, de chercha, de chavacanería. Ahí los políticos no tienen que pensar en cuál es el tema discutido. Porque ya el pueblo está entretenido en otras cosas. Entonces, para, se dan cuenta que ayer martes, ayer martes, se hacen los 50 allantamientos que se hicieron en la República Dominicana. ¿Los 50? Allantamientos. Ok. Para. O sea, antiguo, tú me estás diciendo que eso fue un allante lo que hizo el procurador. Un ATM, Allante Truco y Movimiento. Pero entonces, y eso, eso, eso. ¿Tú sabes por qué? Porque esa persona que se sindica y se menciona ahí como el actor principal, estuvo mencionado en el caso de David Ortiz. Y salió lo que, lo que se escribían, lo que le habían hecho. La, esa persona sale, 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 perdón la, perdón la, 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 la cacofonía, me diría. La, cacofonía, creo que. Que él se ve saliendo. De la clínica. Del hospital. Sí. De la clínica. Como la primera, de la primera persona que sale de, de la entrada de emergencia. Y que todo, y que todo el mundo sabe lo que se comentó en ese momento y las razones por las que él fue en ese momento a la clínica y que abortó lo que se dice. Con la intención que él fue a la clínica ese día. Dos cosas. A rematarlo. O a. A visitar. A seguir. A procurar. Correcto. De que. A ir certero el tiro. Les repito. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué tiempo hace de eso, Antigua? Ponle tres meses. Dos meses y medio. Durante esos tres meses, ese señor siguió moviéndose a su antojo. En su entorno. Sí. Sin embargo, ayer, sin embargo, ayer cuando se dan esos allantamientos, como dice Antigua, vamos a nosotros a registrar ese término, allantamiento, pues, oh sorpresa, tampoco se encontró donde. Fueron hacer los allantamientos. Hacen 50 allantamientos en el país y la persona a quien se busca para allantar no aparece. Atención, portal, telenor.com.do. Los allantamientos del procurador, dice Ramón Antigua. Y debo decirte que yo soy de los defensores del procurador. ¿Tú sabes por qué? Porque por lo menos se ha atrevido a mencionar nombres y a judicializar casos. El caso de Odebrecht se dañó. ¿Tú sabes por qué? Porque nos comimos al procurador. Pero el caso de Odebrecht debimos haberlo apoyado con la huelga de mañana de ADP, el país entero frente al Congreso, apoyando esa decisión. Porque yo digo que si se hubiera apoyado al procurador general de la República en el caso de Odebrecht, ellos mismos... ¿Apoyar mañana a ADP? La protesta que tiene ADP mañana debiera ser el país entero para apoyar la decisión del procurador general de la República de por lo menos decir, judicializar, someter a la justicia el caso de la gente de Odebrecht. Porque si hubiera el procurador recibido apoyo, pero no un apoyo de verdad, es un apoyo para obligarlo a hacer la cosa de verdad. Es un apoyo de verdad para hacerlo a hacer la cosa de verdad. Porque cuando él viera que el país entero estaba apoyándolo en esa decisión... Para que esos allantamientos sean... Reales, de verdad. Se convierte en allanamiento. Entonces el procurador iba a tener que someter a la gente de verdad, pero peor aún, ellos entre sí se hubieran delatado. Porque Ángel Rondón, en la primera audiencia, cuando se fue a juicio de fondo, cuando liberaron a Chubasque, él cantó de una vez y dijo, pero lo mismo que me acusan a mí es lo que acusan a Chubasque y a Chubasque. O sea, ya él mete a Chubasque, aunque él hace la aclaración. Entonces, esto mismo sucede con esto, que hay que reconocerle al procurador en esa parte, que estos allantamientos pudieran convertirse en allanamientos si el procurador encuentra apoyo de la sociedad. Porque eso lo obliga a hacer la cosa bien. Sin embargo, es difícil uno creerle a las autoridades. Pero no tiene entonces el procurador, como usted señala, el apoyo de la sociedad, porque lo único que tiene que hacer el procurador es cumplir con las leyes que están ahí. Uno ve que hacen tantas cosas, que cómo nosotros criticamos el allantamiento de ayer. Y no vamos todos, no vamos a ir por la crítica de que eso no sirve, que eso funciona. Esas informaciones que suministró el procurador, yo la veo sumamente interesante, incluso de acuerdo con el hecho de que por lo menos se intente disolver esa estructura. Que dicen que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino que también tiene que aparentarla. ¿Por qué te aparatas si esta persona tiene 20 años? Es igual que lo que dijo una vez, yo tengo que amarrar todo, es lo que dijo una vez un director de la DNCD, que habían 40 mil puntos de droga en el país. Si usted sabe que hay 40 mil, ¿sabe dónde están? ¿Por qué no los invaden los de barata? Entonces, y otra situación... Si él sabe que esa persona tiene 20 años aquí, él sabe que han hecho en esos 20 años, ¿por qué no los sometieron antes? Además, hay otra situación antigua que se cuestiona a nuestras autoridades. Por ejemplo, fíjense cómo la gente pone en duda de que no hubiese, de no buscar ayuda, colaboración, de la DEA, del Tesoro y el FBI, que se dice que se participaron. Yo creo que se le va a hacer imposible, tanto a la Procuraduría como a la DNCD y los organismos nacionales que participaron decir que no fue cierto, porque se mencionaron y lo mencionó el Procurador. De manera que durante esos 20 años que tenía esa estructura criminal de narcotraficantes operando en el país, sin que se haya hecho absolutamente nada, hubo que esperar la manifestación y el interés de estos organismos como la DEA, como el Departamento de Tesoro y el FBI, participar para que, en definitiva, pasara lo que pasó ayer y que se dieran nombres. Por ejemplo, yo me sorprendí, reitero, cuando vi el apreciamiento y que pudieran estar involucrados estos exjugadores de grandes ligas también, el hecho de que salieran esos nombres, yo creo que esa parte hay que aplaudirla. Ahora, vamos a ver hasta qué punto tienen estos muchachos, estos jugadores, vinculación con esta red de narcotraficantes, que ya Luis Castillo, pues, explico, sale en la prensa de hoy diciendo que él no tiene ningún tipo de vinculación con este señor o con esta red de narcotraficantes. Ojalá y así sea, pero de otra manera, yo creo, Antigua, que no hubiese podido suceder lo que sucedió ayer si no hubiese sido con la intervención de estos tres organismos internacionales, sobre todo de Estados Unidos y de Norteamérica. El estado de incredibilidad de las autoridades tan grandes, en mi caso, que yo no dudo que los... En su caso no, en el caso del 90% de la población, para no extagerar. Yo no dudo que los policías que tienen ropa de la DNCD, pero que tienen la cara tapada, sean de la DEA, con uniforme de la DNCD, yo no lo dudo, porque aquí solamente se descubre droga, al hijo de droga, cuando entre los actores participantes en ese proceso de la droga, se denuncian. Aquí no hay un policía que haya descubierto un kilo de droga, un gramo de droga, nunca. La droga se descubre aquí cuando hay conflicto entre el que la vende, la compra y la comercializa o la distribuye. Entre uno con otro, se delatan. Es uno que dice, va Juaniquito Trucupey y lleva cinco kilos. Va a pasar por, ¿cómo le llaman allá? Por la... por Controva. Salió de aquí de Macorí. Entonces allá se tira la policía y lo encuentra con los cinco kilos a Juaniquito Trucupey. No hay forma de que la policía... Es igual que el caso de la AME. ¿Cómo te para la AME? Si tú vas con los vidrios entintados, tu placa está bien, tu marbete está bien, todo. Y él te para. Porque él te lo hace al azar. Por un asunto de intuición, de mala fe. Entonces, esta gente... Es igual que el caso de los viajes ilegales. ¿Cómo se descubría cuando aquí habían... Cuando la gente... Cuando los dominicanos necesitaban irse en Yola. Porque ya lo de Yola es una cosa muy pobre. Porque ya hay viaje a México, viaje a Haití, de Haití a... Mira un caso de Quirinito que entra y sale, dice el del DNI. Entra y sale cuando quiere. O sea, no hay problema con eso. Pero además, Antigua, Ramón Antigua, ¿Cómo usted me justifica 20 años operando esta estructura en la República Dominicana? ¿Cómo lo puede hacer una persona con cuántas? ¿Con cuántas discotecas era que tenía? 15, qué sé yo, discotecas. No sé cuántos edificios de apartamento. O sea, bien es una cosa extraordinaria. O sea, ¿cómo entonces puede operar este señor sin que le llama la atención a nadie? 20 años después, por la intervención, reiteramos que es difícil que puedan ocultar, por la intervención de estos organismos internacionales, es que se da esta situación en el día de ayer. Porque en el país, en el país, con este procurador, con el otro, con los otros, con cuatro, cinco gobiernos pasaron, y César el abusador operando y fortaleciendo su estructura de narcotraficantes. Pero no, oye, ¿cuál es lo que dice el mismo procurador? Que él es el heredero del poder que dejó Quirino, que dejó Toño Leña, que dejó inclusive el preso de Figueroa Agosto. O sea, oye, lo están persiguiendo, pero lo están endiosando, pues le están dando poder. Esa categoría de ser el sustituto... Ahora, no pudieron nuestras autoridades advertir eso. ¿Quién va a sustituir a Figueroa Agosto? ¿Quién va a sustituir a Quirino? ¿Cuál es el sustituto, el lugar teniente del que ya lo transgada? No queda siempre una secuela de esas estructuras que están bien elaboradas. Y que esas autoridades saben. ¿Qué se da en Macorís? Desmantelan puntos de droga. Cuatro horquetas con cuatro hojas de zinc. Eso es un punto de droga. Agarraron el dueño del punto de droga. Agarraron el dueño de la casa que está alante del punto de droga, porque es en el patio que está. Agarraron el dueño del que va y compra. No lo veía nadie entrar a comprar y a vender. Mira el estado que hay aquí. Decía el día pasado, y digo muchas veces, aquí la policía cuando se creó la DNCD, ya en los últimos tiempos cuando esto dejaba, comenzó a dejar mucho dinero el tema de la DNCD. ¿Ah, porque la DNCD deja dinero? Claro, es una empresa más grande que la... Y no es una institución para combatir el narcotráfico. Produce más dinero a los actores de eso que cualquier empresa nacional, productora de cualquier producto. Pero la Dirección Nacional de Control de la Droga no es una institución que está y fue creada para combatir el narcotráfico. Sí, como está Educación, para garantizar las mejores oportunidades para una educación de calidad. Oye, se creó la DNCD, creo que eso es del 88, o la ley del 50-88, no recuerdo si en ese tiempo le ponían el año de coletilla a la ley. Después se descubrió en la policía que le habían quitado una cosa, porque entonces quien perseguía la droga, los chines que había en ese momento, era la Policía Nacional. Y entonces crearon el DICAN. Eso es de que porque... Oye, la DEA va a perseguir los traficantes grandes de droga, pero los chiquitos de que estaban sueltos, los microtraficantes. Y entonces le crearon el DICAN a la policía. Y ahí en ese cuartel hay un departamento del DICAN, que no es la policía. Se creó el caso de... Había, existían los policías de carretera, que eran los que te paraban y chequeaban a ver si tú tienes los papeles, etc. Pero entonces hay un... Narcóticos, o sea, narcóticos. Sí, vienen los policías, hay unos jefes que dicen, va acá, pero nosotros no podemos estar... Entonces se crea también AME. Muy bien creada en ese momento con Hanley Herman, que ya ha muerto. ¿Qué dice la policía? Va acá, pero no quitaron la mejor parte, porque esta es la que está ahí tiene. Vamos a nombrar que el jefe de AME no sea un civil, que sea un general de la policía. Por eso necesitamos tener la mano puesta ahí, porque no puede ser que nos quiten esto. O sea, a la policía le quitaron el tema de droga y le crearon, dijeron, no, no, hay que creer, no es el DICAN, déjenme un pedazo. A la policía le crean, o a la sociedad, le crean AME para dirigir el tránsito, dice la policía. Para desvincularnos. Adiós, caray. Y nosotros entonces, entonces le crean, ponen que el jefe de AME sea un miembro. ¿Para seguir igual? El director de la Dirección General de Droga pudiera ser un civil. No, es un general, es un exgeneral, es un jefe de la policía. O sea, es toda una estructura mafiosa en las instituciones del Estado para que operen todas estas cosas. ¿Desde dónde? ¿Cómo opera? La droga no opera sin autoridades. La droga no opera sin complicidad. La droga no opera sin muelles. Adiós, pero yo reitero. ¿De quién son los muelles de la República Dominicana? Son del Estado Dominicano. ¿Por dónde transportan la droga? Por muelles. Aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra. Es lo que yo digo. O sea, por eso digo que ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser no? ¿Cómo era que estas personas, esta estructura, durante 20 años operó sin tener nadie detrás, sin tener un apoyo? Mira, la droga requiere de consumidores, compradores, medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo y autoridades. Así que eso, como nosotros lo que salga, no hay droga, no hay comercialización de droga en el país. En el mundo. Antes de irnos a la brevísima pausa para Melo y para prepararlos, estamos a tiempo. No me quita el tiempo. Me digan como ayer fue. Sí, para irnos con los titulares. Vamos a, yo creo que lo veo como una agradable noticia, Ramón Antigua, porque hace unos días la Asociación Dominicana de Radiodifusores, Adora, incoó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿verdad? contra la Junta donde pedía que en el asunto de que la Junta prohibió el hecho de que por radio y televisión fueran expuestos los expuestos publicitarios en esta campaña? Pues, acogió como un publicitario que está reforzando el Tribunal Constitucional y el día de ayer se dio a la justicia donde ya se debe permitir que a través de la Fai de Televisión se difunda los expuestos publicitarios en esta campaña por el taller solamente a través de los medios digitales en este país. Yo creo que es una agradable noticia porque es verdad, podemos decir entonces Antigua que es candidato que puede venir a hablar con nosotros para colocar su spot con la intención de promover su pre-campaña en esta ¿cómo se llama? El evento interno del PLD y del PRM estas primarias que ya van son el 6, 7 de octubre que se llevarán a cabo 6 de octubre que estamos ya a un mes y días de que se lleva a cabo este proceso electoral así que yo creo que es una agradable noticia yo lo comentaba Antigua que se estaba haciendo injusto con esta parte porque ¿qué son los medios digitales? Son medios, ¿verdad? Igual que y con más cobertura ahora mismo que muchos entonces no puede haber privilegio en ese sentido y qué bueno ya Adora pues se empoderó y fue con esa con esa con esa acción de amparo y fue acogida por el Tribunal Constitucional qué bueno vamos a una breve pausa y a regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy así que no la cambio que en breve regresamos Música Música Música